Con el esfuerzo y la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Huerto, aquí van a participar los docentes, el personal de maestranza, los alumnos, directivos, padres obviamente, y se ha preparado este evento que va a ser el día 8, una peña donde no solamente va a ser interna, o sea para la comunidad del colegio, sino que es abierta, por eso estamos invitando al público peñero, un evento que tiene ya una programación que consideramos que es importante, con grupos como por ejemplo Cuerdas del Norte, Los Vizcacheros, la participación de Jessica Benavide, el grupo Chamigos, el grupo Solo por Hoy, también va a contar con la participación de la banda folclórica de Gendarmería Nacional, y como para amenizar también va a haber la participación de tango con el grupo que se llama Arte en Movimiento, más actuaciones que van a estar a cargo de los chicos, de los distintos cursos o grados del colegio que han preparado rutinas con sus profesores y van a estar haciendo danzas como para poder también amenizar y mechar dentro de la programación profesional su participación. Así que esperamos que no solamente los miembros de la comunidad escolar participen, sino que todo el público pueda arrimarse. Esto viene de la mano, Nico, con algo que nosotros consideramos importante también comunicar. Desde las jurisdicciones educativas ha salido la autorización para que el colegio del huerto pueda incorporar las salas de niveles iniciales, principalmente para 3 y 4 años. Por lo tanto, el colegio va a tener que comenzar a construir esos espacios y este es el primer evento que se hace para recabar fondos para eso. También se ha hecho, así como se ha hecho con todo el esfuerzo, también se ha hecho con una mirada de que sea muy accesible, por lo tanto los precios también van a ser accesibles. Va a haber empanada, bebida, gaseosa, cerveza, a precios accesibles y con una entrada también que se considera accesible a 200 pesos. Menores hasta 11 años no abonan ingresos. Así que bueno, agradecer la posibilidad que nos dan de difundir y esperar que asistan todo el público peñero.